Estamos presentando Zona Automotriz Encuentra este contenido en el canal de YouTube Zona Automotriz Y con ustedes nuestro equipo de investigación automotriz Y damos la bienvenida a esta nueva edición Y como bien dicen Mario, después de la tormenta viene la calma Por eso en esta edición le vamos a traer las recomendaciones que usted debe tomar en cuenta Para revisar su vehículo luego que haya sido expuesto a esta inclemencia de esta temporada Bueno, también en la edición de hoy No se muevan, porque les vamos a presentar un lugar donde encuentra productos de pintura automotriz Pero también vamos a conocer a un artista A un artista de la pintura en averógrafos Estamos hablando de Sennelia Royce Más adelante verán a esta única mujer que hace pintura sobre el lienzo que es el vehículo Pero por el momento, ¿a qué nos vamos ya? Bueno, vamos a ver las escenas de la edición anterior Estas son las escenas de nuestra edición anterior Usted está viendo Zona Automotriz Estamos recibiendo el nuevo inventario, ¿qué le traemos al público? Como pueden apreciar, ¿verdad? Estamos descargando todo lo que es el rubro automotriz, el vidrio Y si hay algún amigo televidente que andaba buscando algún vidrio que no lo encontraba Pues ahorita tenemos variedad Zona Automotriz Entre las notas interesantes de hoy hablaremos brevemente de la Harley Davidson Una motocicleta que ha mantenido su prestigio en los top 10 de las más bellas motos Partiendo del gusto de cada jarlero, las motos pueden ser absolutamente personalizadas desde Milwaukee, Estados Unidos Bueno, porque esta moto, recuerdo cuando yo la mandé a pedir a la fábrica Me pidieron mis especificaciones, mi altura, mi peso, así es Para dónde iba la motocicleta También ellos adaptan la motocicleta dependiendo del país que la está comprando En este caso la motocicleta venía para Nicaragua y reforzaron el chasis de la moto El velocímetro es en kilómetros, no en millas Y la motocicleta viene adaptada para un clima tropicalizado ¿Cuáles son los beneficios al usar estos tipos de productos? Los beneficios de usar nuestra marca son que los motores se enfrían de una mejor manera Incrementan la potencia del motor En el caso del aditivo Speed Shooter Es un aditivo que incrementa el caballaje o la potencia de las motos Zona Automotriz Este programa es gracias al patrocinio de Padilla Álvarez Laboratorio Diesel Soluciones El Guatuso Autopartes Managua Grupo Pacheco Soluciones Taller El Taxista Lubricantes Alemanes Likimoli Baterías LTH Repuestos Casa Pela Y Autoparadizas Nicaragua Somos una plataforma de redes sociales y televisión nacional Aprovecha nuestra audiencia cautiva Anuncia sus productos o servicios Contáctenos, somos Zona Automotriz Música 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 Música